Hola mis fabulosas, bienvenidas una vez más a mi canal. Bueno señores, realmente ya se nos fue un mes más el año, está prácticamente a dos días de irse y en el día de hoy yo les vengo a traer cuáles fueron mis productos favoritos durante todo el mes de octubre. Así que señores, sin más dilación, vamos a empezar. Bueno señores, realmente tengo unos cuantos productos que mostrarles y voy a empezar como siempre o como debe ser los productos del cuidado del rostro. La verdad es que como ustedes lo pueden ver en mis redes sociales yo estoy ahí, ahí, ahí encima de la piel hidratándola, cuidándola para cuando llegue el frío y uno de los productos que he estado usándola casi que todos los días bueno, todos los días no, pero casi, casi ha sido esta mascarilla de la marca Origins. Esta mascarilla básicamente lo que va a hacer es a saciar la sed de tu piel, así como ustedes lo oyen. Básicamente es que te va a aportar toda la hidratación todos los nutrientes que tu piel necesita. Esto lo recomiendan usarlo dos veces por semana porque realmente esto te da un chute bastante intenso de hidratación y aparte que te aporta mucha luminosidad y mucha jugosidad a la piel. De verdad que yo estoy encantada con esto es verdad, tú te lo pones en la noche ya con la piel limpia obviamente te lo pones y al otro día en la mañana señores la diferencia que tú notas en la piel es bastante relevante. Así que este producto señores, si alguna tiene la oportunidad de comprarlo yo lo recomiendo totalmente porque de verdad es una maravilla. Lo siguiente señores que estoy usando y lo estoy usando a Duo es estos dos productos que son de la marca Sunday Rayleigh. En primer lugar señores lo que estoy usando es esta mascarilla y básicamente lo que te va a aportar a la piel es ácido hialurónico y también señores te va a aportar muchísima, muchísima agua a la piel es decir que te va a aportar bastante hidratación a la piel. Y es un producto señores que me está gustando muchísimo porque como dije lo estoy usando en conjunto con el famoso aceite de la marca que esto básicamente es retinol. Yo estos señores solamente utilizo 4 de 4 o 5 goticas en la noche me los pongo en la palma de la mano lo froto, lo caliento y me los voy poniendo señores así. Y después obviamente termino de impregnarme la piel con lo que me queda en las manos señores y al otro día señores la piel amanece fabulosa. Aparte de que te hidrata, esto me está ayudando a mí con el tema de que si me sale alguna espenillita ustedes saben por esos días del mes si tengo alguna manchita, si tengo alguna marquita también ayuda a disminuir esas odiosas líneas de expresión que ninguna queremos. Señores, este aceite es una maravilla. Es un poco gustoso, sí es verdad pero para mí es una inversión que vale la pena. Bueno, y lo siguiente o lo último en cuanto a rostro señores tengo que decirles que es este exfoliante. Esto es de la marca Peter Thomas Roth. Yo soy una persona señores que a la hora de escoger los exfoliantes me gusta que el gránulo sea más o menos grande y que sea un gránulo que no que sea agresivo pero que sí que rasque. Pues resulta de que este exfoliante es todo lo contrario a lo que yo digo que a mí me gusta. ¿Por qué? Porque este tiene el gránulo bastante, bastante pequeño. Pero señores, granulito que rasca la piel pero fabulosa. Señores, esto se lleva todo. Ellos recomiendan que usted deje el exfoliante después que dé los masajitos deje el exfoliante ahí de 3 a 7 minutos. Yo realmente esto siempre lo he hecho con todos los exfoliantes que he tenido nunca, cosas mías, siempre lo he dejado para que la piel absorba los nutrientes que pueda tener y la verdad es que la cara aparte de que te queda limpia te queda bastante, bastante suave. Así que yo, señores, este exfoliante cada vez que me voy a exfoliar yo realmente me exfolio el rostro una vez por semana. Hay gente que los recomienda que se haga dos, tres veces por semana. De hecho, sé de gente que lo hace todos los días. Eso a mí no me parece correcto. Y mi piel es bastante delicada como para yo hacerle eso todos los días. Pero esto yo lo uso una vez a la semana y me va de maravilla. Así que esto, señores, es otro de mis favoritos. Bueno, vamos a entrar en materia de maquillaje y en materia de maquillaje voy a empezar, señores, con la base. Esta base me tiene encantada porque yo siento y veo el rostro que está jugoso, que se ve bien. Es una base que te aguanta muchísimo durante todo el día. En mi caso no se oxida para nada y la verdad es que es una base que desde el día que la tengo eso es ahí todos los días, todos los días que la estoy usando. Por si a alguien le interesa mi tonalidad es la 020. Esta base, buenísima, ¿eh? Lo siguiente que les voy a mostrar, señores, es esta máscara que también la llevo aplicada en el día de hoy. Sí, yo la llevo aplicada en el día de hoy. Esta es la Monsieur Big de Lancome que yo hice un video respecto a ella. Se las voy a dejar por aquí arriba en la cajita de información. Esta máscara es fabulosa. Ella promete que te va a dar 12 veces el volumen de tus pestañas naturales pero no, eso no es cierto. Pero sí te da un muy buen alargado y sí te da algo de volumen. Yo esta es la que he usado todos los días, todos los días y estoy encantada con ella. Bueno, lo siguiente, señores, que les voy a mostrar es esto, este primer. Realmente esto es un 3 en 1 porque esto tú te lo puedes poner como primer, te lo puedes poner luego del maquillaje, ¿verdad? A modo de bruma y también te lo puedes poner para refrescarte el maquillaje. Yo estoy encantada con esto, me encanta, con... Pero vecino, el tiki tiki. Es fabuloso, así que yo esto, señores, no lo voy a soltar por ahora, quizás salga también de favorito en el próximo mes. Bueno, lo siguiente, señores, que les voy a mostrar, ha salido casi que... Creo que salían mis favoritos del mes pasado, creo que sí, si no me recuerdo, es esta brocha. Es que es fabuloso, señores, o sea, esta brocha me tiene encantada, o sea, yo tengo otras brochas, de hecho, como ustedes pudieron ver en el haul, también tengo unas brochas nuevas, pero es que esta me encanta, o sea, es por lo suave, por lo bien que aplica el polvo, por lo bien que aplica el colorete, porque yo lo he usado, señores, casi que... para colorete, polvos, no lo he usado para sombra porque, ¿verdad? Ponerme sombra con esto sería un lío y lo mejor, señores, es el precio. Este yo lo compré en Amazon que les voy a dejar en la cajita de descripción. Esto costó, creo que fue un euro o dos euros. Es que yo creo que no llega ni siquiera a los dos euros. Es un producto que yo recomiendo a todo el mundo porque, como ya dije, aplica muy bien los productos y, señores, te los difumina bastante, bastante bien. Así que este es otro de mis favoritos y, bueno, voy a tratar de no sacarlo en más favoritos porque es algo que me encanta. Y, señores, esto es el favorito del mes, pero tengo que decirles que de todo, todo me gusta, pero los favoritos del mes para mí han sido estos dos. Y, señores, aparte que son los favoritos han sido un descubrimiento total para mí. Estos dos productos, en primer lugar, es este que es el, este es de Essence, ese es el endurecedor de Essence que es un producto que aparte yo recomiendo. Yo lo saqué en los videos cinco por menos de cinco si no me recuerdo. Este producto es fabuloso. Y el siguiente producto que yo recomiendo es este. Este es un secante de Miss Marion. Yo esta marca, yo lo voy a buscar en Amazon, aquí Amazon España, a ver si la venden, pero esto realmente yo lo compré en República Dominicana. Esto es un secante. ¿Por qué son mis favoritos los dos? ¿Y por qué van en conjunto? Como ya dije, porque, señores, antes de pintarme las uñas yo me pongo una base, o sea, me pongo de base este esmalte de Essence. Después que me aplico el esmalte me pongo este de secante. Señores, desde que yo empecé a ponerme estos dos productos en conjunto, que lo hice fue de casualidad. que no hice fue de casualidad, señores, me di cuenta que el esmalte me duraba y me duraba cada vez más. Como ustedes pueden ver, este esmalte que yo llevo en el día de hoy, esto es un esmalte de Mercadona y casualmente, no, esta uña no, en esta uña, este pedacito que ustedes ven aquí es el único pedacito que me falta. Hoy es sábado y yo me pinté las uñas con este esmalte el día, el día lunes, o fue el día lunes o fue el día lunes, creo que fue el día lunes, si no fue el día lunes fue el día domingo, señores, y miren las uñas como van. Hoy es sábado. Este esmalte que realmente, lamentablemente no es un esmalte muy bueno que digamos ya a estas alturas sin estos dos productos ya estuviera pero cayéndose a pedazos. Como ustedes pueden ver este es el único pedacito o la única esquinita que me falta del resto de las uñas. Y antes de yo traer suela que favoritos lo he probado en varias oportunidades con varios esmaltes que son esmaltes que he comprado porque me gusta el color pero se me caían pero a los dos, tres días se me caían y estoy hablando de que yo he fregado o sea, estoy hablando de que tengo una vena normal de que estoy todo el día así con las uñas sin moverme para que no se me estropee para nada. Estos dos señores han sido la fórmula definitiva para mí para que los esmaltes me duren y estos son mis favoritos favoritos durante todo el mes. Y los últimos señores como siempre los labios para el final mi favorito durante todo este mes que lo he usado cada vez que salgo todos los días ha sido este labial este es de Jeffree Star y este es en la tonalidad Androgyny. Señores, este esmalte lo recomiendo si es verdad que a la hora de yo aplicármelo me queda un poco no es este que llevo en el día de hoy no pero a la hora de yo aplicármelo me queda un poco más oscuro en el labio pero es un labial señores que se mantiene intacto coma, beba y señores a mí me ha durado más de las 8 horas el labial allí intacto sin moverse y como ya les dije luego de comer beber y pasear todo el día y hablar muchísimo así que este este labial también yo lo recomiendo esa fórmula es una fórmula que me gusta muchísimo así que nada estos son todos mis favoritos durante todo el mes si tú estás usando alguno de estos favoritos me lo dejas en los comentarios también cuéntame cuáles son tus favoritos porque a mí también me gusta saber cuáles son los favoritos de ustedes y yo como siempre en la cajita de información les voy a dejar todos los productos que llevo en el rostro todos los productos que estoy nombrando ahora y también todos los links de interés a todas mis redes sociales y recuerde que si usted no está suscrito que es lo que tiene que hacer en el botoncito rojo que está ahí abajo usted le da click y se suscribe y usted y yo nos vemos en el siguiente video chao chao